Mediante un comunicado, la Universidad Juárez del Estado de Durango informó que con relación a la revisión del ejercicio 2021 realizado por la Auditoría Superior de la Federación a su casa de estudios, se permiten aclarar lo siguiente. Los 119 millones 833 mil 173 pesos corresponden al recurso extraordinario destinado a nuestra universidad, los cuales fueron observados por la Auditoría Superior. Recurso que aclara la universidad no fue entregado por parte de la Administración del Gobierno Estatal 2016-2022. La observación se solventará con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción y con los estados de cuenta que demuestren que jamás se recibió el recurso. Cabe señalar que fue la propia Universidad Juárez del Estado de Durango, la cual desde el año pasado 2022, justo cuando concluyó la administración del exgobernador José Espuro Torres, la que interpuso una denuncia en contra del exgobernador por el incumplimiento en el pago de los distintos saldos pendientes del recurso federal y estatal. La OJED aclara que el recurso debe ser solventado con la reparación de este daño. Hasta el momento, la cifra de la que se adeuda de los más de 119 millones no ha sido resarcida por parte de las autoridades, las cuales ya han iniciado con la confiscación de bienes de los señalados por este desfalco. Con la edición de Donato Irán, Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.